¿Qué tal? Seguimos con los unboxings de este Monster Hunter World y vamos con los dragones ancianos que tenemos al Teostra, al Nergigante y al Kushala Daora. ¡Madre mía! Yo soy Elena, yo soy Adri y esto es el Daily Token. Pues sí, por aquí escondido estoy. Pedazo de caja, ¿eh? Pedazo de caja. Es que comparada con las otras, es que madre mía. Que es lo que decíamos, que aquí es solamente un monstruo, o sea... A ver, vendrá despiezado y tal porque son 120 milímetros, son... Bueno, pero dice la base, dice la base. Que igual este no viene despiezado, o sea, porque por ejemplo en el bosque primigenio sí teníamos las, iba a decir, las alas del Rázalos. Y creo que en el... Que vienen despiezadas, pero... Creo que en el otro también. Pero... Bueno. Vale, pues bueno, estas son unas expansiones que claro, se necesitan algunas de las otras cajas básicas para jugar y pues eso, pues nos vendrán supongo que las... Miniaturas. Miniaturas y luego las armas de los... Claro, para eso, para sus equipos y tal. Sí, las cartas de sus armas, lo pongo por aquí. Sí, las cartas de armadura, las cartas de arma, las cartas de ataque, esas armas, más cartas de daño porque estas pegarán más duro, cartas de tiempo, que son las de los eventos y pues mira, tokenes especiales. Sí, eso estaba viendo de algunos de los efectos que meten estos dragones. También tenemos las cartas de fisiología del monstruo y las cartas de behavior, que es comportamiento. Nos falta de dragones ancianos, el... La lunastra. Bueno, la lunastra, que era la compañera del teostra y este que era de putrido... ¿Verdad? Sí, el... Sí, sí. ¿Verdad? Ya no hemos hecho los deberes. Pero es que como no viene aquí, pues no había que hacerlo. Pero sí, el putrido... Y creo que falta otro, ¿no? ¿No hay más? Creo que no. Ok, bueno. Bueno, vamos a ir abriendo cajitas y os vamos enseñando lo que trae. Vamos al plano unboxing. Bueno, pues pinto, pinto, gorgorito, teostra. Pinto, 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 teostra. Es que es el que menos me gusta de los tres. Bueno, a ver, en realidad, el que más... A mí el que más me gusta es el Nergi. Sí, este. A ti también. Sí. Y luego el que usaba y el teostra no es que me gusten mucho. Pero porque les tengo bastante asco. ¿Qué? El culvetaroth es el dorado. El culvetaroth es el dorado. ¿Y cómo se llama el...? El balazac. Balazac. El balazac. La culvetaroth. No sé, aquí no sé por qué no le habrán metido. Igual la mini, por ejemplo, era muy difícil de hacer o... Habría que ver que ancianos entran en el Kickstarter de la Dice World. Ahí van a meter el Tigrex también. Y el Nagakua. Y el Nagakua. Ya, pero es que aquí hay mucho contenido como para ahora meterse a otro Kickstarter. Vamos a darle un tiento. Igual es un pepino. Es un pepino. Vamos a ver. Vale, vamos a ver cómo vienen estas cajitas porque son totalmente diferentes. Vale, los tokens de los efectos del monstruo. ¿Cómo se llamaba lo que metía? Nitro. 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 Nitroglicerina. El malvado este metía nitro a saco. Un librito de reglas que para ser una expansión... No, porque viene la forja y las quests, entiendo. Sí, viene todo, claro. Mira la forja. Viene aquí, vale. Bueno. Vale, bueno. Y... El contenido de las armas que te vende, sí. Y, o sea, y viene aquí las quests también, del monstruo, ¿sabes? Sí, bueno, que viene, claro. Viene todo. Ok, tenemos por aquí... Mira, las otras venían... Las otras cajas venía esto con plástico para romper y aquí viene con bolsita, digamos, de esta pegatina. ¿Qué tenemos? Las tres... Ah, vale. Algo que no habíamos dicho en las anteriores. Sí. Las arenas, que lo habíamos mencionado, las arenas. O sea, son... Lo dijimos en el primer vídeo. Y pegarte con un monstruo directamente. Lo único que tienes que ir con esta equipación. Igual que en el juego. Sí, es verdad. Te obligaban a llevar cierto tipo de armas. Sí. Creo que luego también lo metieron, que podía ser con la que querías, pero sí que había como desafíos de hacerlo con... No recuerdo eso ahora mismo, ¿eh? Vale, pues en estas expansiones lo único que nos viene como tarjeta... La tarjeta es la tarjeta de monstruo. Porque como ya habéis visto, los árboles de forja y todo eso están en el manual. Sí. Que tampoco está mal, porque... No. Para que... Bueno, pues aquí tienes la forja. Ya está. Está en la forja de todas las armas. A ver, las he hecho un vistazo. La dual es espada y escudo. El hacha... ¿Cargada? Cargada. O el hacha espada. Nunca sé diferenciarlas por el símbolo. La ballesta pesada. La espada larga. La cornamusa. Uy. Y... Y ya. Pues igual es que... Y este monstruo no da para más. No, igual es que otros. No todas las armas. No todas las armas tenía, sí. Claro, que no todas las armas las puedes hacer de todos los monstruos. Con lo cual, bueno... No tengo lanza de teostra. Ni yo. Ni yo tengo un espada y escudo. Ah, sí, es verdad. Ah, es verdad. Espada y escudo están en todos lados. Vale, bueno, pues ya sabéis. Las tarjetitas estas, pues... Pues nos indica qué partes podemos romper. Los efectos que tiene el monstruo. A que es débil. A que no. Eso es porque voy a llevar la espada del Nerguirante. La lanza del Nerguirante. Y por detrás, las piececitas, los materiales que podemos conseguir del monstruo tirando los dadetes. Cúter. Cúter. Vienen menos cartas de lo que creo. De lo que creo. Las cartas del comportamiento. Que las voy abriendo, si te parece. Porque vienen con bolsita fácil. Sí. Yo voy haciendo mis montoncitos. Por detrás tenemos el simbolito del monstruo y ya nos va un poco avisando qué es lo que va a hacer. ¿Vale? Cuando levantemos la carta. Y, pues eso, por delante, pues tenemos el efecto que se iba a atacar al más cercano o al más lejano. ¿Cuánto se mueve? ¿En qué dirección se mueve? ¿En qué dirección ataca? Claro, el efecto que tiene. ¿Vale? Y luego, estos últimos símbolos que son como el refresco del monstruo, ¿no? Sí. Y las cartas que vamos a poder usar nosotros. Digamos, el número de cartas. Aquí esto me está dejando un poco con el cuelo picuesco. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Con el cuelo torcido. Uy, vienen cachos de cartas. Sí, vienen cachos de cartas. Por todos lados. ¡Ay, señor! La billetina... Billetina mal aquí, ¿eh? Sí. Toma, aquí están las duales. Si quieres. Vale. Es que, te digo que la ilustración es la misma. En las dos duales. Entonces, por eso digo que me ha dejado un poco... Son dos armas diferentes, pero es la misma ilustración. Es que, claro, ahora que no sabemos qué es lo que tienen que... Esto viene, vienen todas con restos de residuo de corte. Sí, 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 sí. Vienen todas, todas. Estoy aquí separando todas las armas. Pero, pero, total. Sí, pero vienen todas... Sí. Y todas las ilustraciones son las mismas. Sí. Tampoco es que recuerde yo si este monstruo tenía una evolución de armas. Porque igual sí que tenía... Una propia y ya está. O sea, sí que pudieses mejorarla, pero que la ilustración fuese la misma. Ya. Que eso sí que pasaba con los ancianos. La primera vez que vemos una espada larga, el filo, ¿te acuerdas? ¡Ulo! Es verdad. Que la espada larga era bastante importante. Sí. Estoy arriba, si veis el... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como... No me acuerdo cómo se llamaba, tío, lo de la espada larga esa. El efecto ese que tenía. Era como furia o algo de eso, ¿no? O algo de lo que sé. Qué guarras están. Daño hasta 5 o 8. Claro, lo que también teníamos, por ejemplo, en el Monster Hunter en el videojuego, es que tú no podías ir directamente a por el arma del Teostra. El Teostra era una evolución del arma de otro. En muchos casos. En muchos casos, sí. En plan... Tenías que... Venía del... La rama... No, del Ergigrante, no. Perdón, del Razzalos, por ejemplo. Por ejemplo, y evolucionaba al Teostra. Sí. O sea, sí. Muchas veces eso es verdad. Y aquí no, por ejemplo. Aquí puedes ir directamente, ¿no? Entiendo. Bueno, no lo sé. Entiendo que sí. Sí, porque... Sí, empiezan por... No, efectivamente. Empiezan por las de acero. Ok. Por la de metal. Que es la básica, ¿no? Sí, es la básica. Que es la que no tiene monstruo, digamos. Es que, bueno, es que tienes las de metal. O sea, tienes la de inicio. Y luego, aparte, tienes la de acero. Ajá. La de hueso. Vale. Las mis sencillas. O sea, las... Bueno, las mis sencillas, no, perdón. Las de evento. Evento. Que son en rojo, ojo. Sí. O sea, que... Este no está aquí para... Tampoco sé lo que significa en rojo. Bueno, ya, pero rojo da más miedo que azul. Da más miedo. Ya está. Y nos falta, por supuesto, el señor... Teostra. Teostra. Pues nada, tanto miedo. Nada, tanto miedo. Hasta que implosiona. Qué cabrón, es verdad. Se cargaba, se cargaba, se cargaba y... Y además te consumía todo el oxígeno y morías ahí... Hacía una onda expansiva y como estuvieses dentro... Adiós muy buenas. Ni escudo ni leche, porque era como que lo dejaba sin oxígeno la zona. Y además, de vez en cuando, también como que tiraba charcos de nitroglicerina de esta. Metía nitro, sí. Y explotaba. Y también... Y explotaba. Sí. Y cuando se juntaba con la lunastra, ya ni te cuento. Buah. No, creo que el ataque chungo era cuando se juntaban los dos. Sí. Que era cuando explosionaban y hacían el campo ese que lo dejaban sin oxígeno por el fuego. Creo que era cuando se juntaban los dos. Es que nos hemos enfrentado tantas veces que ya no me acuerdo. Qué miedo daba un monstruo nuevo en el juego, ¿eh? Buah. Y luego ya... Hasta que aprendías como un poco el ritmo que llevaba de ataques de... Sí. Y ya empezabas. Venga, ahora va a hacer este ataque. Salid, no sé qué tal. Pues bueno, pues sí. Venga, nos devolvemos a la caja. Mira, están... Es que están muy sucias. Mal cortadas. Lo notáis ahí, ¿no? ¿Notáis esta raja que va por ahí? ¿Ralladas? No, no es rayada. Eso está cortado. O sea, se lo ha llevado la guillotina. No es profundo, por lo tanto no hay... No, es como que ha aplastado. Quería cortar y ha aplastado o algo. Es verdad. Estas vienen un poco pochas. Mira, esta igual. Esta está súper... Es que a lo mejor con... Ahí se nota. Sí, yo creo que sí que se nota. En aquel lateral. Y de arriba abajo, ¿eh? También. O sea, esta ha sufrido más. Bueno. Esta tiene así y así. Sí, es exactamente igual que esta. Sí. Bueno. Pues como van a ir enfundadas, no hay problema. Pues ala. Luego volvemos a... Y los toquencillos, bueno, que por un lado tiene... Que son dos caras diferentes. Uno que supongo que será el que voy. Que voy. Y el otro que he venido. Y el otro el catabum, ¿sabes? Esto es... Before creating the monster. Se colocan en el setup, ojo. Esto es a los capos. Supernova. Qué bien suena eso. Pues sí, es que le pega totalmente. Y viene... Y si no me parece mal... O sea, si no creo mal, esto es para esto, ¿no? Este huequecito es para esto. ¿Puede ser? Sí, porque no tenemos dados. Sí, ¿no? Claro. Ahí está. Vale. Y no sé si has enseñado que viene la armadura. Ah, y no. Enseñame. Del Kaiser. Es verdad. ¿Te acuerdas? Era del Kaiser. Vale. A ver. Sí, espera. Dame. Sí, sí, son... Son... Son todo. No, aquí está la de las chicas. Ay, con la coronita. Es verdad. Y la del chico con el coronazo. Con el coronazo. Toma, estas son de chicas. Bueno. Vale. No, a ver si le digo porque como ya las tengo aquí. Y el chico, el casco grande también. Normalmente las chicas intentaban meterlas como diadema o algo más ligerito. Sí. Y los chicos iban con todo el casco... Sí, con el casco tocho. Con el casco tocho. A ver, daños... Que aquí lo he dicho, ¿no? Que hay daño 5 ya. Sí, sí, ya esto ya es otro... Otro level. Maribel. Maribel. Otro level Maribel. Otro level Maribel. Venga, pasamos al siguiente. Ah, a ver. Vale. Lo hemos dejado todo lleno de... De porquería de cartas. Sí, y todavía entre las cartas hay. Vale, esto, eh. Nergi. Venga. Yo le llamo Nergi, tú le llamas Nergi. Nergi. Nergi para los amigos. Aunque muchos amigos no hacía. Pero molaba mucho. Molaba mucho. Además, ese es el primero también. Aquí hay gemética todo. Este me gustaba mucho. Y me gustaba también luego las armas. O sea, la estética también. Y cómo atacar. Ah, mira. Pinchos, pinchos. Pinchos. Eso quiere decir que tenía el ataque este que también se cargaba y tiraba pinchos para todos los lados. Vamos a ver. Muy guay estaba este. Eh, tokens de pinchos. Olo, lo dirjo. Uy, que viene desarmado. Cuando viene desarmado tiembla. Vale. Armas. A ver, con qué podemos hacer. Dime que se puede hacer. Ojo, cuidado. Dice Rarity 5 Equipment. Equipment. To Slate the Stronger of the Dragons. Eh, necesitas. Sí. Tener, eh. Un equipo mucho más potente. Mucho más poderoso. O sea, necesitarás. La versión pro. Vale. No, te dice que son de Rarity 5. Ah, de Rarity 5. De Rarity 5. Claro. Que para derrotar a estos monstruos necesitas lo más potente. Claro, ya te dice que no vayas con lo básico. No, es que lo había querido entender que ibas a necesitar para evolucionar a estas armas. Ibas a necesitar unas de 4. No me fastidies. Ah, no nos hemos dado cuenta. No hay lanza. No hay lanza. Que no nos hemos dado cuenta. Antes sí que aparecía, ¿no? El símbolo. ¿De qué? No, este es el mismo. Bah. Del. Del dragoncito aquí. Bah. Lo digo porque este sí que es un poquito más diferente. Ese es más Nergi. Este es más Nergi. Vale, en su cartita. Ya sabéis, me viene todo. Si os juraría que yo llevaba la lanza de Nergi. ¿Sí? En algún momento la he llevado, yo creo que sí. Pero ¿por qué? No sé por qué recuerdo que tú ibas de azul. Joder, pero porque a lo largo del juego usas muchas. Yo ya, pero no sé. He llevado la del Kusha. Mira, y este tiene... Senojiva. Senojiva. Este tiene huequecito como para... Para meterle los talos de pinchos. Claro, cuanto más le partas, pues igual menos pinchos tira. ¿Lo ves? Sí. Vale. Armas. Tenemos la gran espada, las duales, espada y escudo. Arco. Hacha cargada. ¿No son los mismos que el otro? No. Hacha espada. Glaive. Y ballesta pesada. Vale. Hay armas como son las que me gustan a mí, que siempre se quedan fuera. La lanza pistola. La ballesta ligera. Y la lanza. Mis tres armas favoritas siempre se quedan fuera. Igual la gente se ha quejado y las han metido. No. No lo sé. A ver. Mira, aquí son diferentes. Ahí son diferentes las ilustraciones. Las ilustraciones de estas son diferentes. Pues no me extrañaría. Sí, me acuerdo de que las duales del NERGI eran garras. Oh. Pues igual sí que es algo que van a corregir las ilustraciones del Teostra. Que es el que igual sí que... Sí, es que hasta todo. Que igual es algo de lo que van a enviar también. Sí, porque aquí las ilustraciones sí vienen distintas. No, es que no me acuerdo yo si el bicho este tenía dos. Es que... No te sé decir, ¿eh? Ya. ¿Por qué este tiene dos? No me acuerdo. Uy, ¿esa es mi espada? No. No, tu espada aquí. Ah, ahí que no la habías. ¿Tú las has llevado? Yo he llevado esta alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. No es que estéticamente me emocionara. Pero sí... No me acuerdo ahora por qué este monstruo iba a tener dos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Esa es la... A ver. Esa es la... Mira. Ya, 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 ya. Y la lanza... Por eso he dicho, la lanza pistola. Y... ¿Esta la he llevado? Y está aquí la lanza. Sí, sí, está todo. Y la lanza... Y la ballesta ligera. Pero no está el árbol. ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios, qué liada! Espérate, espérate. A lo mejor... ¡Hay más! ¡Ay, va, que hay otra página! ¡Hay más! ¡Ay, va, que hay otra página más! ¡Ay, va! ¡Madre mía! ¡Joder, es que la otra no tenía! Esta, esta, esta la he llevado yo, que esta metía nitro, ¿no? Esta metía nitro, ¿no? No lo sé. Y esta también, la de la garra. Sí, 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 sí. Es más, luego yo creo que... Ya está feliz, ya está feliz. Ya estoy feliz. Creo que esa de... De... ¿Qué digo yo? Del nitro. Era la base de la del Senoyiva, creo. Bueno, y ahora la armadura del Nergigante. Con el casco del Nergigante, por supuesto. ¿Dónde está el casco de chica? El casco de chica sí que lo llevaba yo. Aquí. Ya leía. Sí. Esa es como la armadura que se hizo, la de los corgis. La de los corgis, sí, 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 sí. La youtuber está... Ahora no me acuerdo el nombre. De los cosplays. Aquí unas cosas, unas pasas. Además se la hizo con las duales de las garras. Sí. Sí. Creo. Como mola. Creo. Mola, mola. Y aquí están las cartas de ataque. Ahora sí. ¿Por qué el otro señor no tenía todas? Igual el otro señor no tenía todas. Igual no tenía y punto. Porque es así de chulo. ¿Sabes? Bueno, estoy buscando porque ya me las has... No, yo no he liado. Sí, me las has juntado ahí un poquito. Para poner las de ataque. Ah, bueno. Ah, metían Draco. Metían Draco. Draco. El Draco era un efecto como que se te metía dentro, ¿no? Y cuando lo acumulabas, ¿qué hacía el Draco? Cuando lo acumulabas. Te explotaba. No, eso era el nitro. Eso era el nitro. Sí. Y el Draco, pues te bajaría carácter. Te bajaría, sí. No me acuerdo. Espada de la tuya. Bueno, aquí... Pues es que ya lo veis. Los efectos que tienen. Más cinco de escudo. Venga. Hasta luego, Mari Carmen. A ver, las armas que más odio. La hacha espada y la hacha cargada. Que tienen como el mismo nombre. Sí. Y además, las dos eran cargadas. Yo nunca las he sabido usar. Tampoco es que me haya molestado. Bueno, al final no sé si he enseñado las cartas estas chiquititas del NERGI. Mientras tú vas cortando. Yo voy... No es que no sé si las he enseñado, ¿no? Pero bueno. Ahí te tenemos. O sea, es por facilitarnoslo. A mí esta iconografía siempre me ha parecido súper chula. La de... ¿Sabes? Ahí está. Me parece súper chula. Sí, además. En la serie de vídeos que hicimos de cazadores unidos. Usábamos esas iconografías para cada monstruo al que analizábamos. Me ha parecido súper bonita siempre. Bueno, y por aquí tenemos las cartas de daño. Que supongo que llegarán hasta cinco también. Dragon Big Bang. Y las de vento, ¿no? Déjame solo con el cúter, por favor. Ah, vale. Digo, si yo no tengo las cartas de vento. No, no. Si las tengo yo. Martillo. Martillo. Martillaco. Bueno, pues aquí sí que hay una cantidad de armas bastante... Hombre, es que a mí me ha extrañado que en el otro moñeco... Moñeco. No viniesen, pero bueno, que puede ser que... Que no me acuerdo. Yo sé que de teostra a mí me... O sea, teostra sí. Daño tres, cuatro, cinco. Cinco. Mucho cinco. Mucho cinco. Mucho cinco. Mucho cinco. Mucho cinco. ¿Vallesta ligera? Y las dos. Vallesta ligera. Draco, Draco, Draco. Pues sí, era Draco. Era Draco. Era Draco. Y Cornamusa. La Cornamusa también era difícil, ¿eh? Le tenías que ir haciendo los combos a la vez que pegabas de... Y además, ese era muy support porque le daba efectos a estados al resto y tal. Era arma support, sí. La lanza también era support. Porque tenías que hacerte el tanque y tenías que aguantar. Y la lanza no es un arma fácil porque es muy lenta y tienes que... Tienes que saber cuándo atacar, cuándo defender. Y, por supuesto, nos falta el bichín que viene... El bichín. El bichín que viene desarmado aquí dentro. Las alas vienen desarmadas. El bichín. El bichín. Ahora vais a ver el bichín. Una ala. Dos alas. ¿Puedo montar yo a este? Claro. Madre... ¡Fua! El nerquitillo. Es pepino. Me mola mucho este bicho. Me mola mogollón. Qué mala leche tiene. Sí, tenía mala leche. Además, luego se comía a todos. Lleno de pinchos. Bueno, no lo he metido ahí. Sí, bueno, no pasa nada. ¡Fua, tío! ¡Qué chulada! La verdad es que es espectacular. O sea, las miniaturas son espectaculares. Y si te... Le voy a hacer una foto tal cual. Le vas a hacer una foto tal cual. Y es que si has jugado al juego, o sea, es una delicia ver las miniaturas de los bichos. O sea, es que es... Es otro level esto, ¿eh? Pasote, tío. Ya no sé cómo estará el juego de bien, de mal, de no sé qué. Pero esto, o sea, ya solo ver las miniaturas, o sea... Es que me están dando ganas de volver a jugar. Ya, ya, a mí también. ¡Uf! Pues no se lo digas a Fran dos veces. Porque volvemos a montar el... ¿Cómo se llamaba nuestro clan? El... ¡Qué locura! ¡Ay! ¡El Venator's Forum! ¡Qué pedazo! Me encanta esta miniatura, ¿eh? Es que ha sido tu juego favorito, yo creo. Sí, sí, sí. No, totalmente. De la generación de PlayStation 4, seguro. Totalmente. Además, recuerdo el levantarme y yo ya que me despierto y ya me aburro la cama. Sí, además, yo en aquel momento trabajaba por las noches. Sí, entonces dormías por las mañanas y yo me levantaba y me ponía a jugar. Y me unía a las partidas estas de... Vamos, de multijugador online y eso. Anda, claro. Es que si no, tampoco tú sola, tampoco harías mucho. No, claro. A ver, que me gustaba jugar, ¿vale? Pero tampoco es que yo fuese buena. Bueno, de los tres eras de la mejor, ¿eh? Pero... Porque Fran pegaba muchas hostias, pero al pobre le mataban. Se disipa, se disipa. Se iba rápido al suelo y yo al final con la lanza, pues muchas veces era... Me acuerdo contra el Behemoth, contra el del Final Fantasy, el toro demonio ese enorme, que menos mal, o sea, la lanza venía de lujo porque cuando fijaba, o sea, había que pegarle para que a mí me fijara y que me fijara que yo con la lanza aguantaba con el escudo. Bueno, claro, mejor. Vale, pues si este bicho es grande... Veremos el. Vamos a ver. Kusala da ahora. Vamos a ver lo que viene. Eh, si quieres mételo en la caja esa. Lo meto, pero... Oye, ¿dónde ha ido a parar el...? Al teostra no había que desmontarlo. ¿Entra? Bueno. Se queda volando. Se queda volando. Ese monstruo no llevaba a volar, ¿no? Creo que no. No. Sí, sí, sí volaba. ¿Cómo que no volaba? Anda, cómo no. Si nada más que en la intro del juego viene volando hasta el barco. Oh. Cuando ataca el... ¿Cómo se llama la tortuga? ¿La montaña? Sí, el monstruo principal del... El... El... Sí, el... Jope. Sí, ese. El... Zorah... Zorah... Zorah Magdaros. El Zorah Magdaros. Madre mía, madre mía. Esta... Bueno, bueno, bueno. Tengo miedo de lo que viene aquí dentro. Bueno, 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 bueno. Esta caja no cabe así en la Kallax. De pie, ¿no? Esperemos no llevarnos ahora un disgusto. ¿De que no entren? ¿De qué no? Ay, de que sea por un pelín. No, de que sea un monstruito. Ah, no creo. No me fastidia. Era la más grande. A ver, coge la que está abajo porque no... Sí, porque es que esta no pesa. Vale. ¡Cumple! ¡Cumple su madre! ¡Lol, lol, 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 lol. ¿Qué hiciste, señores? Pero... Estoy hablando de ellos. O sea, creíamos que iba al revés. Yo creía que iba a esta posición, ¿eh? También te digo. No, claro, claro. Da igual. O sea, es más bestia así. Y lo de que venga fuera de la base... Eh... Se ha roto. No, esto está roto. Está partido. Está partido. ¡Está partido! Bueno, no pasa nada. Han hecho ya quest para... O sea, tickets para... Ya, de todas maneras, esto lo han metido partido en la caja. O sea... Es que esto no debería de partirse. Es lo que te digo. Es que... Bueno, tiene... Es verdad que aquí dentro tiene un poco de golpecito. Sí, pero tiene espacio. Claro. Es que esto lo han metido... ¿Cómo ha llegado eso a golpear ahí? No, porque aparte la caja no tiene ningún golpe por fuera. O sea, esto lo han... Bueno. Lo han metido partido. A mí me parece que esto lo han metido partido, pero bueno. Pues fíjate que yo pensaba que venía desmontada. O sea que... Ya. Vale, a ver. Ya han creado para las incidencias. Han dicho que si viene algo doblado, que lo enderecemos con agua. Además han creado un vídeo. De cómo hacerlo, ¿no? Si se puede pegar, que se pegue. Pero siempre como remedio hasta que envíen lo que tienen que mandar. ¿Vale? Y esto es que está totalmente partido, pero... A ver, nosotros lo... Por supuesto, claro. Como nos han dicho... A ver, que igual lo colocas y ya está. Que no hay ningún problema, ¿eh? Ya. No quedará tan bien, pero... La cosa es que con lo que pueda llegar a pesar... Dame el cúter, porque es que viene... ¿Son goma o...? Viene con goma... Es goma, ¿no? O gomita. Pero es que... Espera, un segundo. El caso es que es posible que si lo pegamos no es lo mismo... ¡Uy, va! Bueno, no lo hemos quitado. No, decía así... Que no hace falta romperlas, ¿no? ¿Seguro? Sí, no, sí, que son muy rígidas. Que aunque lo pegues, igual con el peso del bicho, acaba cayéndose igualmente. Ya. Que no es el mismo el pegamento que tú puedas tener al que esté... Exactamente. Pero que da igual, que hemos pagado porque venga bien. No, que sí, que sí, por supuesto, ¿eh? Así que... Que en el cuello también tiene. Ah, vale. Y además ellos lo han dicho. Dice... Si podéis enderezar las cosas que vienen dobladas, las enderezáis. Si podéis pegar lo que venga roto, lo pegáis. Pero... Mandar para que os lo... Os lo... Madre... ¿Y la cola? Ah, que la cola sí que viene desmontada. Vale, vale. Creíamos que venía en la otra dirección, ¿eh? Yo también lo creía. Era muy gordo, sí. No, en la otra dirección era muy tocho. ¡Cumple! ¡Cumple, que es enorme! ¡La cola, la cola! Pero fíjate que a mí en las imágenes que pusieron del Kickstarter me parecía más alto. Yo no sé más alto. No, esto... A ver, sí, lo vamos a intentar apañar, claro. No te creas que se puede pegar tan bien, ¿eh? No. O sea, hace el apaño... Y gracias a que tiene la cola y se puede apoyar. Sí, sí, porque tiene la cola y se apoya, pero... Bueno, lo vamos a dejar... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está ahí súper... Sí, está un poco con la cabeza recogida, ¿no? Sí. Bueno, a ver, también es un bicho. Y apoya la cola. Sí. La puntita de la cola apoya... Yo creo que por eso estamos aquí dándole vueltas sin que se caiga. Sí. Por la cola, si no. Bueno. Bueno, también es muy, muy chulo, ¿eh? Con las súper alas desplegadas. Este sí que era un dolor de bicho que creaba los tornados estos. Y luego estaba duro. Buf, y eso. Se ponía metálico entero, en plan... ¿Sabes? Yo no sé lo que se ponía ya. Era un dolor. Era rebotar y rebotar y venga a rebotar. Y cuando no rebotabas el aire te echaba. Sí, sí. Siempre que alguien decía, necesito gema del Kusala de ahora. Era como, mira, ve tú. Y luego ya me lo cuentas. Vale, y luego ya voy yo. Y eso, ¿eh? Además, era chungo, era chungo. No, no, sí, era un bicho. Era un bicho malo. O sea, acababas, acababas. Y encima luego no te daba... Yo estuve una temporada para conseguir la gema del bicho este. Que decías, no puede ser, me estás vacilando. Digo, no hay una manera de crearla. Porque había veces que podías crearla. Es verdad, en no sé cómo se llamaba, sí. La vieja, ¿no? Te la has creado. O no me acuerdo si era ella. Sí, no sé, había algo así. No, pero creo que justamente las gemas de los dragones ancianos era algo que no se podía ir. Ah, no sé. Las gemas o los... ¿No eran gemas? O rubíes y cosas, ¿no? Sí, no me acuerdo. Bueno, las cartitas del behavior, del comportamiento del monstruo. Sí. Volvemos a tener la misma ilustración. O sea, que es posible que la del teostra esté bien. Tenemos gran espada, arco, parece que vienen todas las armas también. Glaive. O sea, que dices que igual estaba mal el librito del teostra. No, no. Ah. Que el... Las ilustraciones. Sí. Que el arma físicamente sea igual. Ya. Me he perdido. La espada cargada, o sea, el hacha cargada. No sé por qué se llama hacha cargada, si es una espada. No, sí. O era espada cargada. No. Era hacha cargada. Era hacha cargada. Sí. La espada era la espada larga y la gran espada. Sí. El martillo, la lanza, la lanza pistola, perdón. Pero estas son iguales. Sí, lo que te estoy diciendo es que todas las ilustraciones son iguales. Que igual en el teostra pasaba lo mismo. Que físicamente era el mismo arma. Sí, puede ser. La ballesta ligera. Esta la he llevado yo. La lanza de... Por eso íbamos a por este tanto. De cúsalada ahora. Sí, hombre. Ahora me vas a echar a mí la culpa. ¿Sabes? Y las duales. La armadura. Esta es la de tío. Y esta es la de tía. Ahí con sus estadísticas de... Aquí este, por ejemplo, ya te dice que tiene algún poder imbuido de estos... No, es resistencia. ¿Esa es resistencia? Ah, ok. A hielo. A resistencia a hielo. Sí. Bueno, porque el daño que te hace el monstruo lo reduces en esto. Y si es elemental, en eso. Y bueno, todos los árboles... Bueno, si quieres sacar eso, que no hagas... Ah, es verdad. Sí, sí. Es que aquí había más cosas debajo del bicho. Que sí. Qué pena, tío. Creíamos que... Que no íbamos a tener que... Ya, es una pena que vengan estas cosas. Pero bueno, ellos también... No, no. Si se portan bien y ya está. Mira, aquí volvemos a tener la misma ilustración de Dragoncito. En vez de un poco más customizada. Es que realmente no sé hasta qué punto en el juego eran todas diferentes, ¿sabes? Ahora es que no lo recuerdo. Y bueno, pues ahí tenemos las partes que podemos romper. La vida que tiene, que no es poca el señor. ¿Cuánto tiene? Eso es esto, 85, 95, 110. Hay que hacer que se vaya a dormir y ponerle barriles explosivos. Uy, yo ves. Esa era muy buena contra este, ¿eh? Sí, 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 es verdad. A dormir. Era como, mira, cuando se duerma, rodearle de barriles. Sí, sí, pero era una locura. Y además recuerdo que íbamos, nos los equipábamos todos y... Vamos, está dormido. Y aparte, este lo que tenía también es que se iba a dormir en un nido en el que estaba elevado y que para subir no era tan sencillo. O sea, el que tenía un glaive, por ejemplo, sí podía subir, pero en plan fácil, quiero decir. Bueno. ¿No? Sí, pero al final todos podían subir. Sí, bueno, pero a mí, por ejemplo... Era trepando. Podía subir hasta yo. ¿Había pasando trepando? Sí, claro, podía subir trepando. Pues no sé, pues yo sería malísimo. No, lo que pasa es que luego durante el combate si querías subir, pues... A mí, por ejemplo, con la lanza me fastidiaba porque todo lo que era guardar la lanza... Este manual es más grande. No han tenido que recoger tanto. Aquí está todo... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Me falta el martillo. Aquí hay siete armas, ¿puede ser? Sí, ¿no? Me falta el martillo. Aquí hay un martillo. Ya, me falta. Ahí está, aquí abajo. Armas, estaciones, los efectos... Estas son las arenas, ¿no? Sí. No, eso son las misiones. Ah, las misiones. Las arenas vienen a todo el todo. Y te viene con el listado que se entra en la arena. Muy bien. Y el feline. Estas son las arenas. ¿Veis? Se os viene con qué podéis entrar. Y al listado directamente con el que vais a combatir. Las cartas van aquí. Mira, los tornados de los que hablábamos. Ay, qué dolor. Solo de pensarlo me están entrando agujetas. ¿Esto es de aquí? ¿Esto es de aquí que venía? No, eso es para meter los tokencillos. Ah, es verdad. Eso, pues, vendría acá abajo. Uy, bo. Joder. Qué pena, tío. Sí. Qué pena. Bueno. Una pena que haya venido esa basecita rota. Además es que la caja no está golpeada ni nada. No. O sea, que es que eso... Es lo que tú dices. Tiene pinta de que lo han metido partido. Sí. Directamente. Yo en eso no entiendo muy bien cuáles son las políticas. Pero no sé. ¿Dónde iba? ¿Cómo iba? Aquí son las alas. Así que esto... ¿Aquí venía la base? Aquí. ¿No? Es que aquí sí que está como golpeado. Ya. Pero luego la caja por fuera, ¿no? Ya. La caja no tiene ni un solo golpe. Qué raro. Bueno, da igual. Bueno, no lo desarmes. No lo desarmes, no. Ahora vemos cómo la colocamos y las gomitas, bueno. La tela marinera, la cusala de ahora esta. Qué grande es. Que da miedo. Que sí, que sí, que es que... O sea, creíamos que iba a ser más... Pero claro, no contábamos con las alas. Yo creía que iba a ser más estilizada. En el sentido de más... Como más de pie. O sea, es como que... Porque tiene las patas recogidas. Digamos, como que iba a estar más de pie. No sé por qué. Sí que cumple. Sí que cumple. Bueno, eh. Pero al final... Una cosa te quiero decir. Sí, sí. No. Ojo. Que hay diferencia, pero que... Que... Bueno, que aquí el señor el gigante no es de atrás. No. Claro, este lo que tiene es... Pues que tiene unas alas muy tochas. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy tochas. Vale, pues por aquí, ¿no? Estos son los dragones ancianos para este Monster Hunter. Sí, sí. Pues nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.